Bueno, la verdad es que no fue un motín, en realidad. Fue un asunto de riña, un asunto tal vez de control, que se yo, y donde hay tantos jóvenes, todos jóvenes adolescentes y algunos que ya tienen algo más de 18 años, pues entre los que pertenecen, los jóvenes que son del sur, la capital, con los jóvenes que son del Cibao, pues entraron en un asunto de conflicto y resultaron cuatro heridos, no de gravedad ninguno, y gracias a Dios, fueron llevados al hospital, se le dieron las atenciones del lugar, le dieron algunos puntos y ya están en el centro de nuevo. Pero no fue, no fue, en verdad, no fue un motín, no se amotinaron. ¿Qué ocasionó la riña entre ellos, de por sí? Bueno, hace un tiempo hubo también un problema y parece que los del Cibao que están aquí en el centro no se sienten muy bien con esos traslados que se hacen de la capital. Hay dos de la capital heridos, hay uno de las romanas, hay uno de Igué, son cuatro en total, y parece que por un asunto de rebastiña y de control y cosas, pues se dio la riña y resultaron cuatro heridos. Es cierto que hay de gravedad. Pero en verdad no podemos decir de manera concreta por qué pasó el incidente. Eso es un asunto que ahora mismo estamos en un proceso de investigación y que ya más luego podríamos dar de manera más cierta una opinión más acabada de los hechos que acaecieron ayer en el reformatorio. ¿Usted dice que hay heridos graves? No, 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 son cuatro heridos y se llevaron a eso de las once y media de la mañana al hospital y ya eso de las dos a las tres de la tarde ya estaban de nuevo en el centro. O sea que de gravedad no hay ninguno de los cuatro. ¿Usted especificó que hay jóvenes mayores de 18 años, supuestamente esta cárcel no puede estar permitida para esto? Bueno, en verdad los cuatro heridos tienen algo más de 18 años. Lo que pasa es que la ley 136 modificada por la 106 de los 1011, si mal no recuerdo, pues establece que hasta que cuando los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley no cumplen los 25 años deben de permanecer dentro del sistema de la minoría, es decir, deben de, ya condenado, no pueden pasar, pueden estar dentro de los 25 años, pero dentro de los centros que son para reformarlos a ellos, o sea, de menores. Ya cumplidos los 25, podrían pasar a un sistema penitenciario donde ya están los ordinarios, donde ya están los mayores de edad.